¡Qué calor! Oye, ¿cuándo se acabará Julio Agosto? Bueno, ¿para qué? Si como quiera que sea, viernes, septiembre, octubre, noviembre... Y es lo mismo. Ay, si entraron un frentecito frío, eso... Es que para mí yo creo que esta gente también tiene... bloqueados los frentes fríos. Atiéndeme para acá, cosas raras. No te voy a ir a saludar para ahorrar tiempo. Vienes con una inspección al solar. Y me recogen todo esto aquí, que quiero esto listo, porque vienes por el aniversario de la ciudad. Yo sé que si hay alguien aquí... que le tiene cariño a la ciudad, eres tú. Que aunque te vea así, liso y estirado, tiene la misma cantidad de años con la bala. Yo creo que tú sembraste la ceiba esa. Te me olvidas del calor, que tú no eres rubiera. Te me olvidas del bloqueo, que tú no eres reglatoria. ¿Entendiste? Ahora me retiro. Que no significa que me jubilo. Oye, este hombre siempre está acelerado, tú. Qué clase de calor hay aquí, caballero. No se puede estar ahí adentro, papi. Tremendo calor. El zinc galvanizado se lo que tira para abajo de un vapor. Uuuu. ¿Que para qué? Que hace zinc más caliente ese. Ay, chico, no te estás quejando, mira eso. Date en el pecho. Bueno, ¿qué es el pecho? Tú no tienes ni pecho. Date que tú tienes que hacer un cuartico. La gente no tiene nada. Es verdad. Y andas en la calle, de parque en parque, de portal en portal, de funeral en funeraria, de banco en banco. ¿Cómo que de banco en banco, chico? ¿Qué es eso? Chico, de banco en banco buscando un crédito para hacer una casita. Es verdad. Mira, estoy pensando ahora, en serio. Voy a quitar el techo. Me voy a poner un techo de socorreríso de los que cuando hace calor lo quita y entra un fresquito rico y después lo cierra de lo que le dicen convertible. ¿Cómo convertible? Porque tienes que tener convertible para hacerlo, papi. Eso es caro. Se le van a cambiar la pinta que tú tienes aquí en mi casa. Camiseta, tachol. Es una facha para todo aquí en mi casa, loco. Primero que todo, esto no es tu casa. Esto es una zona común del solar. ¿Qué? Pero hoy es miércoles. Y los miércoles el área común aquí me toca a mí. ¿Qué pasa, papi? Hoy es miércoles. Tú eres reiterativo y reincidente. Ya yo te he puesto el tido en multa por andar en esa facha por aquí. No me digas que tú no tienes otra ropa, que tú con un pañuelo te puedas hacer una camisa. Pero la tienes coja conmigo. Mira, buji está vestido igual que yo y no le has dicho nada porque él está en la sala de su casa. De todas formas, apuro, mira. Viene una inspección al solar que me recorta las uñas a los pies, que parece un cóndor. Por la Habana, lo más grande. Mira, vamos a ver un jueguito dominó. Dale, jueguitos, juéguensela ustedes solos. ¿Y esa cosa quién la paró ahí? Oye, ese es el premio también desechable. No, no, eso queda decomisado hasta nuevo aviso. Qué cosa, viejo anda, que tú estabas igual que él. La niña cogía conmigo. Padre, que he vestido así en esa facha si así siempre andamos. Oye, tú estás en mi casa y además que vive una señorita. ¿Eh? Mira a mi nene. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás vestida así? ¿Así cómo? Así, sin... Dejala sin sin. Estás muy bien sin sin. Pues hay tremendo calor. ¿No es verdad? Si yo estoy a punto de quitarme la camiseta. ¡Ay, qué rico! Oye, esto es un descapado compadre. Nene. Nene. Tú eres mi emoción, mami. Tú tienes nada más que 20 añitos. Sí. Tú eres mi bebé. Tú eres una señorita. ¿Ah, sí? Ah, así. Tú sabes que yo te puedo ayudar. Yo te puedo tirar el cabo porque ella está sola así. No. Quiere tener un novio. ¿Tú quieres ser mi novia? No. ¿Cómo que no? ¿Y por qué? Porque está bien feo. Tú sabes que la belleza se vea por dentro, ¿verdad? Hazte un chequeíto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Avedardo Lecai y soy el compañero que viene a hacer la inspección al solar para declararlo listo para el 500 aniversario. No, no, no. Oye, ya la mesa la vamos a recoger ya. Sí, sí, sí. Oye, no, 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 no. Oye, que no. Lo que queremos es alegría, diversión, ver lo intangible, el divertimiento, las cosas. Eso está bien así. No hay problema ahí. Eso es la cubanía. ¿Y por el partido no? ¿Yo voy a ir tentando hacer? ¡Claro! ¡Y juego yo con ustedes! ¡Claro! Eso es lo que es. ¡Avante ese calor, nos vamos a ver! Sí, sí. Me gustan los tíos. ¡Vamos! 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 ¡Fieta! ¡Fieta! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Es verdad que los de ustedes ya rozan la peligrosidad social. ¿Qué yo dije del dominó? Vamos, carnet de entidad a todo el mundo. Eh... ¡Vamos! ¡No no me estén haciendo señitas! Óiganme, lo que queremos es la alegría. ¡Fieta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! No, una fiesta, fiesta. ¿Quién atravesó al gordito esta en el medio del solano? ¿Eh? Ese cuerpo tuyo lleva dos multas. Una por alevosía y otra por ensanchamiento. La llave, el gordito, es el compañero de la inspección. La inspección que viene es de La Habana. Óigame, compañero, La Habana es la capital de todos los cubanos. Mire, yo soy Abelardo Lecai, el inspector que usted estaba esperando. ¿Qué pasa? ¿Eh? Por La Habana, lo más grande. Ah, sí, Abelardo, Abelardito, pero no me diga que se va a pasar por aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, caballero, vamos. Es verdad que por La Habana, lo más grande, fiesta. La Habana, lo más grande.